Según estadísticas de la RENIEC, de los más de 12.000 habitantes del nuevo distrito Andrés Avelino Cáceres, hasta la fecha solo se han realizado el cambio de vigeo a 2.500 personas, cifra preocupante ya que este 6 de junio vence el plazo para realizar sus trámites de forma gratuita. Cámaras de debate noticias pudieron constatar que existe poco interés de las personas por acudir a la RENIEC a realizar su cambio de domicilio, esperando así el último momento. De manera extraoficial se pudo conocer que en los próximos meses se estaría implementando locales para que las personas cambien el vigeo que figura en su DNI para cumplir con su deber cívico y votar en las próximas elecciones regionales y municipales a desarrollarse el próximo 5 de octubre.